Alejandro quiere quedarse con su fortuna y dejar por fuera a Maximiliano. Fue muy moleste esa situación de Maximiliano. El padre de mi hijo, pero ni sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar. Pero nadie sabe qué pasa detrás de las puertas. Pues al ver que él no pagaba lo que tenía que pagarme, recurría a mis queridos abogados. Págame. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer la triste pérdida de la gran actriz Rebecca Jones. Ahora los medios aseguran que su único hijo no podrá disfrutar del dinero que le dejó su madre, ya que al parecer él despilfarra por completo el dinero. Durante cuatro décadas, Rebecca Jones se caracterizó por ser una gran actriz de cine, teatro y televisión. Tristemente, en días pasados perdió la vida, por razones que aún hasta este momento no se han confirmado. Sin embargo, sitios especializados han mencionado que ella logró ganar con su exitosa carrera. Más de 12 millones de dólares, una fortuna que obviamente sería heredada a su único hijo llamado Maximiliano. Además de esta jugosa herencia, Rebecca Jones contaba con un departamento en la exclusiva zona polanco de la Ciudad de México. Sin embargo, algunos medios de comunicación han mencionado que el joven de tan solo 33 años de edad no es muy bueno administrando el dinero, por lo que se asegura que su madre no le heredó este dinero directamente a él, sino al padre de Maximiliano, el también actor Alejandro Camacho. Supuestamente él será el administrador de esa gran fortuna, pues sabe que si se la dejan en sus manos a Max, él rápidamente la va a despilfarrar. Fue durante la década de los 80s y 90s que Rebecca Jones y Alejandro Camacho se conocieron y rápidamente lograron obtener el título de la pareja más sólida del mundo de la farándula, al menos de ese momento. Y aunque durante su relación tristemente perdieron a dos bebés, tuvieron a su tesoro, Maximiliano Camacho Jones. Obviamente, tras haber perdido a dos hijos, Maximiliano se volvió el consentido de la familia. En 2022, a través de distintos medios de comunicación, se había dado a conocer que Maximiliano se había mudado a la ciudad de Nueva York para estudiar música. Sin embargo, se dijo que el estudio era secundario, pues al parecer Max se la pasaba de fiesta, gastando muchísimo dinero, el cual al parecer le mandaba a Rebecca. Se dice que Maximiliano a lo largo de los años ha tenido varios contratiempos de conducta, los cuales se pusieron aún más fuertes cuando se dio a conocer que la actriz tenía una enfermedad terminal. Afortunadamente, esa información fue negada por el propio Alejandro. Él aseguró que gracias a Maximiliano, Rebecca seguía con vida, pues prácticamente él era su motor y la única razón por la que Rebecca quería seguir adelante día con día. Según el propio Alejandro, Maximiliano estuvo al lado de su madre todo el tiempo. Al poco tiempo, medios de comunicación empezaron a decir que Max había sido internado debido a sus contratiempos. Al parecer al joven le gustaba bastante la fiesta y la bebida. Este rumor, aunque nunca se aclaró ni se negó, sí se estuvo especulando que tal vez no era cierto, ya que Maximiliano, si hubiese tenido tantos contratiempos con la bebida, no podría estar al cuidado de su madre, como muchas personas aseguran que así estuvo. Por otra parte, Alejandro Camacho también ha tenido fuertes contratiempos, pero económicos. Y es que hace poco se dio a conocer que el también actor, Francisco Rueda, lo invitó a hacer unos negocios que no resultaron muy honestos que digamos. Al parecer, le entregó todos sus ahorros y parte del dinero que al parecer Max le había prestado. Dinero el cual por supuesto venía del bolsillo de Jones. Debido a esto, no hay muchas esperanzas de que la herencia de Rebecca Jones dure por mucho tiempo, ya que tanto Maximiliano como Alejandro han tenido sus contratiempos en sus momentos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.